Al menos 150 líderes sociales han sido asesinados en lo que va del 2020. 150. Eso es casi uno diario. Y cada día pareciera que asesinan más gente, como si estuvieran alborotados los asesinos. La muerte volvió con fuerza y se vicia, especialmente a la región del Pacífico y la frontera con Venezuela. Y eso no es gratis, pero el gobierno parece que no se lo enterará. Y el ejército, que en cualquier democracia del mundo debería estar evitando que esto suceda, es señalado por la comunidad de haber cometido algunos de esos asesinatos y de violar a una niña en Vera, en Gavilla. Siete soldados. Y durante los días que la tuvieron en esa tortura, ninguno de los siete se cuestionó por lo que estaban haciendo. Y seguramente tampoco lo hicieron ninguno de los ocho señalados por violar a otra niña, Nukake, en Guaviare. Según la investigación, durante cuatro días, seis soldados, un sargento y un cabo la torturaron. La Defensoría afirma que ya le informó de esto a la Fiscalía hace ocho meses y al Ejército, claro. Pero la institución respondió que había abierto una indagación disciplinaria. Disciplinaria. Según el General Zapateiro, en los últimos cuatro años, 118 militares han sido investigados por delitos sexuales contra menores. Eso es un montón. Pero la situación es mucho peor, porque esos 118 son los investigados en un país en el que no se investiga. Y por delitos sexuales, que tampoco se denuncian. Así que el número debe ser muchísimo más alto. El Ejército se enfrenta con las comunidades. Está sucediendo también en Guaviare y en el sur del Meta. Y mientras tanto, el ESMAT es señalado de haber asesinado a un niño en Soacha. La situación es aterradora. Y es que no podemos hablar de casos aislados o de manzanas podridas cuando todas las semanas recibimos noticias de este tipo, en las que según señalamientos de la comunidad, los victimarios serían o directamente militares, o policías o agentes del ESMAT, o paramilitares y delincuentes con anuencia de miembros de la Fuerza Pública. Como denunciaron esta semana las comunidades de San José de Apartadó. Hay un tema de fondo aquí, o por lo menos eso parece, un tema institucional. Una convicción de que el poder de las armas es para eso, para humillar, ultrajar, violar y someter a otros. Y las reacciones de pretendida defensa del honor militar, que o desacreditan las denuncias o justifican esas acciones, solo terminan por ratificar un profundo convencimiento de que están actuando bien, o al menos de que no están actuando mal. Y eso no ha habido quien lo pare. Ninguna autoridad nacional, ni civil, ni militar, ha reaccionado como la gravedad de estos hechos amerita. Y es que no pareciera haber ninguna autoridad legítima de quienes detentan el monopolio de las armas en este país. Las declaraciones del ejército y de presidencia son distintas, incluso contradictorias. Y tampoco es evidente el mando ni del general Zapateiro ni del mismo presidente entre esas tropas. Y del smart ni hablar, porque ahí no hay cabeza ni visible ni invisible. Es que da la impresión de que todos son ruedas sueltas. Ahora, hay que reconocer que en esas instituciones hay gente buena. Incluso miembros del ejército han denunciado abusos, como los que comenté antes. Pero lo hacen con miedo y manteniendo sus nombres en reserva, porque esa es la dimensión de ese conflicto. Nadie está seguro. ¿Y cómo estarlo si quienes tienen las armas y nos deberían defender están siendo señalados de todo esto? La bajísima legitimidad del ejército y las fuerzas como el SMAD, sumada a la defensa que hacen los altos mandos, que no logran defenderlos y en cambio sí terminan de socavar la percepción ciudadana sobre la fuerza pública, nos tienen en una crisis institucional gravísima. Sí, tenemos otras. Pero es que esta es especialmente seria porque es que ellos tienen las armas. Mejor dicho, es que ni siquiera podemos decir que vamos mal. Aquí pareciera que toca cerrar diciendo, apague y vámonos.